¿Qué es el AmiBalance? El AmiBalance es muy negativo porque yo creo, como muchos, que esta es una década desperdiciada donde el mundo nos dio una extraordinaria oportunidad para que nosotros pusiéramos en valor las ventajas comparativas de tener una riqueza en materias primas alimentarias fabulosa. Desperdiciada porque esa riqueza, en lugar de haber cimentado una transformación de la economía que diera un salto para poder seguir creciendo, ser competitiva en el mundo y asegurar un bienestar sostenido para la mayoría de la población, en lugar de hacer eso, se rifaron el presente con un gasto desmesurado en opciones como la propaganda política, ni hablar, pero en opciones que de alguna manera alimentaron la propia caja del gobierno y de sus amigos, donde la corrupción se volvió, no es que nos chistiera, pero se volvió un fenómeno sistémico de importantísimas consecuencias. Quiero decir, si yo pienso que tuvimos esta década con esas oportunidades y que en realidad hemos retrocedido en energía, que debe ser subsidiada e importada. La infraestructura no ha sido inversión que pudiéramos decir que ha capitalizado mejoras para el desarrollo sostenido y que haya tenido, por eso digo, no hay política cuando no hay una estrategia federal de desarrollo regional. ¿Con qué nos encontramos hoy? Con las economías regionales destruidas sin una moneda que pueda ser competitiva. Por lo tanto, ni infraestructura, ni energía, ni servicios públicos básicos, porque el que quiere buena educación tiene que pagarla muy caro, el que quiere salud tiene que pagarla muy caro. Digo, los que dependen del Estado en salud o en educación, claramente ven los parámetros como van decayendo. Si a eso le sumamos que la pobreza inicialmente hubo una mejora notable de los ingresos y salió gente de la pobreza, pobres que habían caído de la clase media y pobres estructurales, ese proceso se fue cada vez haciendo más lento porque si no hay creación de empleo, si caen las exportaciones industriales y no solo las de materia prima, claramente la pobreza se estanca o crece, que es lo que a partir del 2011 las estadísticas muestran con calidad. Pero realmente me parece que una de las herencias más nefastas y emblemáticas de lo que ha sido la ficción de este gobierno kirchnerista es la destrucción de las estadísticas del INDEC. Una sociedad que no tiene estadísticas fiables no puede conocerse a sí misma, no puede diagnosticarse, ergo, no puede hacer política. Entonces, desde el punto de vista social, la situación ha regredido del impulso inicial de la bonomía del primer gobierno de Néstor Kirchner. Del 2007 para acá, la deformación de las estadísticas, la pérdida de los famosos superávit gemelos y el intento de ocultar las dificultades de la economía, además del sistemático crecimiento del gasto público y el empleo estatal, que claramente ha aumentado un Estado descontrolado y desarticulado, con el cual no se puede esperar ni transparencia ni eficiencia de la política pública. El crecimiento del narcotráfico en la Argentina es algo pavoroso que hasta el Papa llama la atención, que viene siendo advertido por los gobiernos mexicanos y colombianos acerca de cómo vamos encaminando desde hace mucho, no nuevo, a una situación realmente muy crítica. Si a todo esto le sumamos, no solo el narcotráfico, sino una falta de política medioambiental, que es un tema global como el del crimen organizado, y la miguería abierta no le importa a nadie, los negocios son los negocios, y el grupo que gobierna y sus adeptos o allegados se benefician del Estado como un botín. Es un botín para una clientela, adeptos o militantes o como le llames. Pero el modo en que este Estado se ha convertido en un botín tironeado es fantástico. Ha llegado a niveles que en la Argentina no se conocían, y creo que esto describe lamentablemente un proceso que vamos a tener que ver cómo salir hacia adelante, porque el próximo gobierno, sea cual sea su color político, va a tener que hacer frente. a los problemas que están debajo de la alfombra. Y este gobierno tiene una virtud, es saber prolongar la limpieza debajo de la alfombra, se la va a dejar al que llegue.